... Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Como siempre, un espacio para conversar y acercarnos a temas que nos parecen muy interesantes. Hoy vamos a hablar de la historia contada de otra manera. También descubriremos la moda que se va a desarrollar aquí en Vilo a través de una pasarela muy interesante. Tendremos en cuenta el currículum vitae, que es muy importante si queremos saber qué queremos contar para ser seleccionados ante una oferta de empleo. También tendremos la fiesta de la cerveza, que va a ser aquí en Bilbao y, por supuesto, a la que todo el mundo va a quedar invitado. Y tenemos también, qué más cosas, qué más cosas, manualidades. Es muy importante porque vamos a hacer una sección con las nuevas técnicas que están ahora mismo en el mercado. Vamos a comenzar porque no sé si les gusta la historia, pero desde luego alguno estará pensando, pues yo tenía un profesor que, bueno, nos intentaba explicar y otros a lo mejor dicen, sí, me acuerdo, porque nos contaba anécdotas, curiosidades. Bueno, pues hoy vamos a hablar de historia, pero desde otro punto de vista, porque lo cuenta alguien que es muy joven, que sabe mucho de historia y también estudia, nos lo va a contar ahora mismo, pero que ha conseguido con su canal de YouTube, pues, bueno, pues contarnos la historia de una manera muy divertida, muy entretenida y, además, ha sacado este libro que ya tenemos aquí, que se llama Imperios y Espadazos. Claro, un título llamativo y guerrero, guerrero, pero donde se cuentan eso, esas batallitas que se suele decir de la historia, esta batallita, bueno, pues este es el libro y tenemos con nosotros a Andoni Garrido, bienvenido. Hola. Que no sé qué decir de ti porque eres guionista, eres escritor, eres profesor, eres youtuber y sé que tienes mil proyectos más. ¿Cómo te defines tú? De momento no puedo definirme porque estoy en un limbo donde ahora mismo no hago nada, pero hago todo, ¿ves? Es complicado, es complicado. A mí me gusta llamarme, pues, creador de contenidos o... Bien, esto está bien, creador de contenidos, porque realmente eso es lo que haces, ¿no? Coger esa información y darle forma, pues, muy interesante, creador de contenidos. Bueno, tú eres de aquí, de Bilbao, Andoni, y comenzaste con un canal en el que contabas la historia, pero de una forma muy divertida, muy amena, muy ágil y, sobre todo, muy entretenida, a jugar por los seguidores que tienes. Cuéntanos un poquito cómo empezó este proyecto. Pues empezó en 2005, por octubre, noviembre de 2005. Yo estaba trabajando en aquella época. Yo venía, bueno, de mis años anteriores, había hecho cortometrajes, había hecho... Bueno, yo estudié en Pamplona, había hecho cortometrajes con amigos, una webserie aquí en Bilbao también hice, una comedia, La chica de Ludisoft. Y después de eso, como que nos quedamos sin hacer cosas porque todo el mundo trabajábamos. Entonces, era muy difícil concretar a la gente para poder quedar, crear cortometrajes, hacer más webseries, lo que sea. Entonces, claro, yo estaba trabajando y tenía que sacar tiempo para hacer cosas. O sea, sabía muchos proyectos que quería hacer. Entonces, dije, pues mira, voy a hacer un proyecto para YouTube, que nunca había hecho nada de YouTube. Pero sí que sabías editar y trabajar las imágenes. Sí, editar, sí. Lo que pasa es que YouTube tenía algún corto subido en esa plataforma, pero nunca le había dado un especial uso. Y tampoco conocía muy bien la plataforma. Nunca veía youtubers ni nada. Entonces, dije, joder, mis amigos también me decían, es que esa plataforma te iría de lujo. Entonces, dije, voy a intentar algo. Te aventuraste, ¿no? Sí. Y dije, vale, ¿qué hago? Cortometrajes, vídeos graciosos. Y dije, joder, pues siempre me ha encantado la historia, pero nunca, no estudié historia. Pero es que siempre he querido saber mucho más de historia. Y dije, pues voy a juntar mi pasión por la historia, pero de la que tampoco la he estudiado en profundidad, con esta nueva aventura que podría ser YouTube. A ver qué tal va. Claro, es el tema audiovisual. Y eso, a partir de octubre de 2005, empecé a crear vídeos y dije, voy a contar la historia de forma diferente. Es decir, partes entretenidas, pero también partes aburridas y de forma cronológica. Es decir, voy a empezar desde el precámbrico, que es formación de la tierra, origen de los primeros animales, hasta por lo menos el 11S, o sea, el siglo XXI. Y me marqué ese objetivo, que puede durar cuatro o cinco años, no tengo ni idea, pero bueno. Aquí estamos viendo algunas imágenes de ese canal, que se llama Pero eso es otra historia, donde cuentas de forma divertida, amena, las cosas que van sucediendo. A lo largo de la historia, relatadas con imágenes, con explicaciones, pero de forma sencilla. Es decir, no das todo el rato datos, no das todo el rato siglos, épocas. No, lo vas visualizando muy bien para que la gente tenga, digamos, una impronta de esa época aproximadamente. 15 minutos los reportajes y con voz y con audio le pueden escuchar, pero eso es otra historia. Y así llevas, ¿cuántos capítulos? Casi 70. Ahora estoy haciendo Japón, Historia de Japón, y este es el último que he hecho, el capítulo 67. Cuéntanos un poquito cómo es el proceso, es decir, supongo que tienes que estudiar un poco la historia para luego pasarla a imágenes y contarla de forma amena y divertida. ¿Cómo es ese trabajo de día a día? Bueno, también depende de cada episodio. Cada episodio requiere un proceso concreto, porque hay temas que me los sé mucho mejor que otros. Por ejemplo, con el Imperio Romano, pues como ya más o menos tenía las estructuras todo más o menos bien sabido, no me costó tanto a la hora de documentarme como, por ejemplo, ahora la historia del Lejano Oriente, donde, a ver, aquí no se da, nunca se da ni culturas precolombinas. Menos accesible, digamos. Sí, y es más complicado, y luego todas las fuentes, lo que dices, está en japonés, y hay muy poco en castellano, entonces es más difícil a la hora de documentarte. Pero sí, el proceso es primero documentarme, coger un libro, ponérmelo a leer, coger otro libro, ponérmelo a leer, por lo menos dos libros más fuentes de internet, lo que sea, ya sea Wikipedia, libros online, otro tipo de... Es decir, primero te preparas tú, luego haces una especie de resumen, imagino, con tus datos y... Sí, exacto. Cojo lo más importante, los elementos que creo que son imprescindibles para en un vídeo de 15 minutos más o menos, que la gente entienda por qué pasan determinados cambios. Es decir, yo es que cojo el concepto de giros de guión, porque como he sido guionista, he escrito, me encanta coger giros de guión, personajes, y coger los elementos importantes para entender por qué pasan estos giros, es decir, por qué una civilización pasa a otra o cambia, o un cambio importante en la mentalidad de la época, y por qué un personaje decide actuar como actúa. Entonces, me centro en esos puntos. Y a partir de ahí... Focos de atención. Sí, exacto. O sea, como los protagonistas de la historia. Creo que es donde está la parte más emocional de la historia, donde creo que el público puede enganchar más, cosa que, por ejemplo, libros de texto de historia, además, no tienen, les falta. Por eso, a los alumnos no les engancha. Entonces, yo creo que esos son los elementos que enganchan en una película. Si funcionan en una película, van a funcionar en los vídeos. Claro. O sea, has tomado de ejemplo las películas, has fundido, digamos, esa parte de necesidad de, claro, tener un argumento y tener un protagonista y una trama. Al final es eso, ¿no? Una trama, sí, exactamente. Esa trama en la que pasan cosas, que, lógicamente, tiene que ver con ese protagonista o con cambios de ese protagonista y su evolución, ¿no? Sí. Y son vídeos de 15 minutos aproximadamente, que además creo que tienes bastante rapidez, ¿no?, en el tema de editar. Y lo que más te cuesta, ¿qué es lo que más te cuesta? Eh, a ver, me cuesta mucho hablar. Me confundo bastante, me trabo, me suelo trabar bastante porque tiendo a hablar muy rápido, pero es porque, yo creo que es por un fallo mío de concepto de que, un fallo de mentalidad de cuanto más rápido menos va a durar el episodio. Ah, vale, sí. Pero es tan subconsciente que no me doy ni cuenta. Yo intento hablar lento, es que mucha gente me dice, hablar muy rápido, ya intenta hablar más lento. O sea, te habla rápido de historia, algo que a mucha gente le gustaría y es muy difícil porque, claro, tienes que ir contando toda la trama. ¿Te lo escribes todo o simplemente te anotas cuatro apuntes y lo vas relatando? Te lo escribo todo. Soy muy preciso y prefiero que esté todo bien porque si lo dejo a mi improvisación me puedo confundir porque sí que hay episodios en los que he improvisado más y acabo diciendo las guerras no sé qué y cuándo eran las otras. Ya. Por un fallo de subconsciente. Tiene organizado todo. Sé que después de este tiempo has conseguido algunos avances, como por ejemplo tener gente que te eche una mano. ¿Quiénes son? Bueno, la verdad es que hay mucha gente, muchos... En este mundo de internet en el que la gente no se conoce pero tienen aficiones en común y de forma incluso voluntaria deciden colaborar contigo para ayudarte. Profesores, lingüistas, cuéntame un poquito. Muchos seguidores, por ejemplo, vieron en el canal algo muy bueno y por ejemplo hay gente que me dijeron, un grupo de chavales de la Universidad de Oviedo, de la Facultad de Historia, de Oviedo, perdón, de Orense, me dijeron, oye, queremos colaborar contigo, queremos echarte una mano, así que si necesitas preguntarnos algo, dinos. Y ahora son mis correctores oficiales. Qué bueno, qué bueno. Entonces yo siempre que hago un episodio, cuando lo acabo, cuando lo acabo de escribir, les paso el texto para que le echen un ojo y me mandan, eso está bien, eso está mal, esto es matizable. Qué bueno, qué bueno. Entonces yo así me relajo un poco porque si no pones el episodio en internet y es como, joder, a ver si esto está bien, eso está mal. Claro, no eres historiador y realmente te has basado en fuentes, al final estás contando, pero claro, ese peso de la historia, ¿no? Ya, le da como un certificado de calidad. Bien, eso está bien, esto está muy bien. Oye, y de repente aparece una editorial, en este caso, la Esfera de los Libros, que te dice, oye, ¿y por qué no lo cuentas en un libro? Como todos los, pues la historia está en los libros, ¿por qué no lo cuentas en un libro? Y surge Imperios y Espadazos. ¿Cómo es este proyecto? Bueno, no es proyecto ya, es una realidad. Bueno, fue también pues cuando iba por, hablando de Mesopotamia, porque Mesopotamia es un tema muy duro, muy árido, donde las fuentes son bastante escasas. Y recibí un correo de la editorial y me dijeron, ¿quieres hacer un libro de todo esto? Porque hemos visto tus episodios de Mesopotamia y con lo complicado que es explicar esto, creo que lo haces bastante bien. Entonces, te proponemos que hagas algo parecido, estamos buscando contar la historia con humor y creo que eres un buen candidato. ¿Habías guardado los apuntes o tuviste que volver a empezar? Tenía los apuntes que me sirvieron como base, pero quería darle otro toque, porque el tema de los apuntes está bien a nivel visual. Y además no es lo mismo hablar que escribir, sin lugar a dudas. Entonces aquí había que escribirlo de otra forma, darle un concepto. Esto es más formal, aunque divertido. Yo tengo un problema y es que tengo mucho sentido del humor, pero no soy una persona especialmente ingeniosa a la hora de elaborar chistes. Entonces ha sido mucho más complicado, porque por ejemplo en los vídeos yo pude usar los APMs, típicos los trocitos de película, que quedan muy graciosos. Claro, guiños, ¿no? Exacto. Aquí y usar, claro, el montaje, hacer que un personaje hable, bla, 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 poner diferentes voces, que da guay. Pero aquí ya es más complicado porque, ya te digo, yo no soy especialmente ingenioso para elaborar chistes. Entonces me lo he tenido que trabajar muchísimo más. Y tanto, porque hay más de 400 páginas, pero es verdad que se veía ágil. Y ya 500. Sí, sí, casi 500. Eso te iba a decir, que realmente es un repaso completo a la historia. Además, por ejemplo, algunos de mis vídeos, sobre todo los primeros, tenían más fallos. Entonces, he podido, con este libro he podido resarcirme de aquellos pequeños fallos. También he intentado profundizar mucho más en muchos temas, por ejemplo, que en el canal es que no me da. Por ejemplo, Persia, los hititas, los íberos, si tú vas a internet, no hay fotos, no hay apenas nada de imágenes audiovisuales de los persas a que venidas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. En el libro tampoco hay fotografías, pero sí que es verdad que se lee de forma muy ágil y, bueno, totalmente recomendable. Me han dicho incluso que hay profesores que lo están utilizando como material escolar. Eso me pone en los comentarios que, por ejemplo, el otro día me puso uno, mi profesora está poniendo tus vídeos en clase y cosas así. Sí, ¿y te habían preguntado antes o sin preguntar? Bueno, una vez está en internet. Sí, si está en internet creo que se puede y yo no tengo ningún problema con que lo hagan. Bueno, ya estaba, pero ahora con su permiso, ¿no? Oye, un poco qué conclusiones sacas de este mundo de internet en el que, bueno, uno tiene una afición, un gusto, una manera de hacer las cosas, lo lanza al mundo, en este caso con muy buena receptividad por parte de todas esas personas que quieren conocer la historia, que les entretienen tus vídeos, que les gustan. ¿Qué comentarios, qué cosas te cuentan? Yo con YouTube antes era como mega escéptico. O sea, veía YouTube como una plataforma donde solo había niños pequeños jugando a videojuegos. Pero según me he metido más y más y más he descubierto a gente con muchas aficiones interesantes y que saben contar muy bien estas, estas aficiones. Y ahora estoy enganchado a muchos canales de ciencia, de historia también, de cualquier tema. O sea, te estás retroalimentando al final. Sí, exacto. Estoy viendo... Vamos, que te veo haciendo un canal de historia como otro de, no lo sé, de cine mismamente, ¿no? De hecho es que tengo otro canal de cine, un canal secundario. Hablo de agujeros de guión que creo que es... hay cientos de canales de cine pero creo que como el que yo he hecho no hay ninguno porque hablo de los fallos argumentales, no tanto de fallos de récord, fallos de ahora está en una posición así y en el siguiente plano está así, sino de fallos de concepto de la misma historia. Claro, sí, que era el planeta tal y de repente en el planeta tal no podía haber algo y luego sí lo había, ¿no? Exacto. Estas cosas que cuando lo estabas escuchando dices, pues si no se podía, ahora sí. Bueno, porque son los protagonistas, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Bueno, pues una historia que sin lugar a dudas se nos hace mucho más ágil, más amena, más divertida y que continuará. Yo creo que sí, hasta por lo menos llegar a la época actual yo quiero seguir. Porque estás con... estamos ahora en Japón. Sí, bueno, el libro va desde el precambio. Hasta la caída del imperio romano y me centro en Europa, Oriente Medio y Norte de África. Pero el canal va siguiendo a otros derroteros, es decir, América precolombina, Lejano Oriente, luego quiero volver a Edad Media, luego Edad Moderna y luego ya época actual. No sé cuántos años me llevará, muchos, pero yo intentaré seguir ahí. ¿Estás contento con el desarrollo de este canal, el libro y otros proyectos que puedan ir surgiendo? Muy orgulloso. Bueno, pues no les podemos contar todos los capítulos porque tendríamos aquí, imagínate, 70, pues muchísimos programas. Sí que les podemos recomendar, por supuesto, este libro a modo de a niños que estén estudiando, que les guste la historia o que quieran conocer un poquito más. Porque a veces leemos cuentos, pero oye, ¿por qué no la historia? Que es la realidad contada a través de esos canales de YouTube, a través de ese canal que se llama Pero esto es otra historia. Y si no, pues a través de un libro que también didácticamente se puede ir aprendiendo y disfrutando. No sé yo si tus seguidores del canal van a leerse también el libro. ¿Tú crees que les va a gustar? Pues tengo a bastantes seguidores diciendo que ya se lo han comprado. Te digo porque normalmente la gente que ve los canales de YouTube es porque es tan fácil ver el vídeo que les resulta más práctico y más cómodo que leer. Y entonces ahora tienen la alternativa, con lo cual les has puesto ahí en un compromiso. También yo creo que hay mucha gente en el canal que se ha aficionado tanto a la historia a partir del canal. O sea, que han descubierto un mundo nuevo, por decirlo de algún modo, que ahora quieren profundizar mucho más en temas de los que no hablo en el canal, pero sí hablo en el libro. Entonces, digamos que es, ¿te gusta el canal? ¿Quieres continuar? Ahora tienen el veneno dentro, ¿no? Y necesitan más, necesitan alimentar a la bestia, ¿no? Está muy bien, desde luego la historia que es como las matemáticas, ¿no? Esas asignaturas que a veces a la gente se la tragan tan tanto y que, sin embargo, pues con otro punto de vista, otra manera de contar y otra perspectiva para contar lo mismo realmente, pues tienen mucho más placer y más disfrute y, sobre todo, que a la hora de hacer el examen tienen las cosas más claras. Está clarísimo. Bueno, pues, Andoni, muchísimas gracias por acompañarnos. Te pido que nos firmes, por favor, el libro y desearte mucha suerte que llegues hasta la época moderna, que esta sí que te va a costar explicarla. Yo creo que es más complicada, aunque la vivamos, que la pasada, ni contar. Y que te, bueno, pues que te sigamos a través de los proyectos que hagas, no sé si de cine, como dices, de vídeo, de escritura, no sé, porque creo que vas a dar mucho juego y esperamos a irte a la pista y que estés por aquí con nosotros. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias, Zenit. Mira, el currículum vitae, vamos a hablar ahora mismo de él, ese también tiene su historia, ¿verdad? Vamos a hablar ahora mismo de él.